¡Ey! No, no, no sean malos. No se rían de la pobre México que perdió su tercera final consecutiva contra Estados Unidos. No se rían de la pobre México que hace cinco años que no le gana a su papá a Estados Unidos. No sean malos. Anoche debe haber perdido porque no jugó Elson Álvarez. Porque vieron que ellos dicen que contra Argentina en el Mundial, como no jugó Elson Álvarez, no ganaron. Bueno, les debe haber pasado lo mismo anoche. Ah, no, pero jugó Elson Álvarez. No, entonces debe ser porque el Tata Martino los traicionó y anoche los volvió a dirigir. Ah, tampoco los dirigió el Tata Martino anoche. Entonces debe ser porque no tienen jugadores de élite. Porque si vos repasás la formación de México, salvo alguno que tenés, porque sabés que juegan en Europa como son poquitos, ahora el resto, mamita. Y al lado de Estados Unidos es una selección muy inferior. No tiene jugadores de élite. La mayoría juegan en su liga, que sabemos que la liga mexicana no tiene nivel complicada. Muy complicada la tiene la selección mexicana. La selección mexicana que perdió 2 a 0 contra Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League. Y miren este dato. En 2021 México perdió la final de la Nations League contra Estados Unidos. Ese mismo año perdió la final de la Copa de Oro. La Copa Oro se llama ya. Contra Estados Unidos. El año pasado quedó afuera en las semifinales de la Nations League contra Estados Unidos. Y este año vuelve a perder una final otra vez contra Estados Unidos. Esta vez 2 a 0 con goles de Tyler Adams y Gio Reina. Y la verdad que debe ser duro, porque son 7 partidos sin ganar a Estados Unidos. O sea, hay un nivel de superioridad en los últimos años de Estados Unidos sobre México. Tremendo. 5 derrotas y 2 empates. O sea, lo equivalente a 5 años. Desde 2019 creo que no le puede ganar México a la selección estadounidense. Vamos a hacer un repasito por la formación de México para ver si ustedes conocen más jugadores que yo. Ustedes me refiero a los argentinos que miren este video. Los mexicanos seguro se van a hacer los cancheros. Sí, este es un fenómeno. Ahora, mamita la selección que tienen. O por lo menos lo que pusieron anoche. Ochoa. Ochoa lo tenemos todos, porque ataja 750 años en la selección de México. Hace 750 años que se come un montón de goles por partido. Hoy, si no me equivoco, debe seguir en el Salernitana de Italia. Comiéndose a 3 goles por partido. Pero debe seguir en Europa. Y ese es el arquero de México. Sánchez. El 4. No tengo ni idea quién es. Montes. El único Montes que conozco es el Rodrigo Montes que juega en Boca. Pero ni idea quién es. Vázquez con ese. Ni idea. Jesús Gallardo. Me suena. Me suena el apellido Gallardo. Porque alguna vez lo habré escuchado y lo relacioné con el técnico de River. Pero solo me suena el apellido. Chávez. Edson Álvarez. Sí, porque Edson Álvarez, tengo entendido que es el nuevo referente. La nueva gran figura de esta selección. Porque, insisto. En el Mundial de Qatar. Dijeron que como no jugó Edson Álvarez. Ganó Argentina. O sea, si jugaba él. Que tengo entendido que juega en la Premier League, si no me equivoco. Era un equipo menor. Pero en la Premier League, al fin. Que si jugaba él, nos podían haber ganado. Pero bueno. Sánchez. No tengo ni idea quién es Sánchez. Antuna. Me suena el apellido, supongo. De haberlo visto en algún partido de la Liga de México. En la que participó un jugador argentino. En el Sport Center. Vino en los resúmenes. Porque tiene el apellido raro nomás. No porque se haya destacado futurísticamente. Henry Martin. Que como es el 9. Por ahí lo conocemos un poco más. Ahora no está Fules Mori. Que tuvieron que nacionalizar a un argentino para usar el 9. Y este no sé si es el 9 del América. Me suena. Y Girol Lozano. Que bueno. Se fue a Europa. Le fue bien en el Napoli. Tuvo también un paso por el PSDB. Pero bueno. También estuvo cambiando en varios equipos. Ahora sinceramente no tengo ni idea dónde está jugando. Pero bueno. El Chucky Lozano. Eso que cantan. Que el Chucky Lozano parece que es el nuevo Chicharito. Antes medías la selección de México. Y por lo menos. Si bien no iban a pelear un mundial nunca en su vida. Conocías a algunos jugadores. Herrera. Que jugaba en el Porto. Si no me equivoco. Chicharito. Bueno. Ochoa estuvo siempre. Y algunos otros jugadores que por ahí los tenías más. Ahora este 11 muchachos. Es un papelón. Es un papelón. Y tienen que armar un 11 con jugadores de la liga local. Porque no tienen jugadores en Europa. O no tienen jugadores realmente triunfando en Europa. Creo que también está en el banco este que también es nacionalizado argentino. No sé cómo es la historia. Pero sé que tiene por lo menos ascendencia o algo argentino tiene. Que ahora no me acuerdo el apellido. Pero que estuvo en el banco. Que también vi a algunos mexicanos criticando al técnico por dejarlo en el banco. Que juega en Holanda. En Países Bajos. Perdón. Pero después muchachos. La mayoría de estos jugadores son del fútbol local. O por lo menos no son de equipos de elite de Europa. Y eso lleva a que Estados Unidos esté sentenciando una paternidad tan grande como la que está teniendo en los últimos años. Miren la selección de Estados Unidos. Turner. Sinceramente no lo tengo. Serginio Dest. Jugó en el Barcelona. Jugó en el Milan. Si no me equivoco. Ahora también. ¿Dónde está Serginio Dest ahora? Pará. El otro día escuché dónde estaba. No sé si está en Países Bajos. No sé. Pero bueno. Es un jugador que ahora está en Europa. Richards no lo tengo. Ream no lo tengo. Robinson sí lo tengo. Creo que es el que está jugando en la Premier League. Weston McKennie. Que jugó en la Juventus. Tottenham. Tyler Adams. El capitán de esta selección. Gio Reyna. Que estuvo en el Borussia Dortmund el otro día. Gio Reyna creo que está en el Nottingham Forest. Si no me equivoco. Porque lo vi el otro día. Weah. También está jugando en Europa. Wright. Que tampoco lo tengo mucho. Y Pulisic. Que bueno. Está jugando en el Milan actualmente. Jugó en el Chelsea y demás. Tiene varios jugadores más. Por lo menos conocidos. Para un tipo como yo. Que por ahí no conozco tanto los jugadores de la selección de Estados Unidos en el último tiempo. Ahora insisto. Porque están en más equipos de Europa. Pero los mexicanos no tienen muchos jugadores en Europa. Y eso me parece que demuestra el nivel que están teniendo. Vamos a repasar unos datitos más de esta selección mexicana. O del fútbol mexicano en general. Que no viene en su mejor momento. Lo que les decía antes. No le gana a Estados Unidos desde 2019. Son 7 partidos en total. No ganaron ninguna edición de la Nations League. En 2021 se empezó a jugar la Nations League en la CONCACAF. Básicamente. Era esa que se juega en Europa. La que me gustaría que se juegue en Sudamérica. Y no la ganaron nunca. O sea. Compitiendo con. Sí. Con Estados Unidos. Con Canadá. Si querés. Pero después con selecciones mucho menores. O que a priori deberían ser mucho menores que México. Quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial de Qatar. También. Obviamente esto congruvo con la Argentina. Lógico que se queden afuera. No se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024. No jugaron el Mundial Sub-20 en 2023. Y ganaron solo 4 de los últimos 15 partidos contra rivales que no son de la CONCACAF. Es decir, contra rivales de Asia, de Asia, de Europa, de Sudamérica, etc. Esos partidos que ganaron son frente a Ghana, frente a Perú, frente a Irak y frente a Arabia Saudita. También de más está decir que el otro día se comieron 4 con la selección argentina en el Sub-23 de nuevo. Pero bueno. Eso también puede ser un dato menor. La de Argentina se sabe. ¿Se acuerdan? Que hace un tiempo le ganó 4-0 a Argentina también. La paternidad argentina ya se conoce. Pero bueno, muchachos. La realidad es que la selección de México está en un momento muy pero que muy malo. Muy pero que muy pobre. Está sufriendo una paternidad muy grande con Estados Unidos. Y la Copa América la va a tener difícil. No tiene un grupo fácil. México se le va a complicar para clasificar. Y ni hablar de pelear el torneo. O sea, es imposible que México llegue a una final de la Copa América. Imagínense si después se van a ilusionar con un Mundial. No quiero ser tan terminante tampoco. Esto es fútbol. Pero bueno, muchachos. Quería repasar un poquito lo que está haciendo México en los últimos años. Porque bueno, a veces algunos se dan el tupé de criticar a Messi. Algunos se dan el tupé de decir que Argentina robó el Mundial. Y ni hablar. Lo dejo para otro día para no seguir con la humillación. Pero no vamos a hacer un uno contra uno de jugadores de la Selección de México contra jugadores de la Selección Argentina. Porque ni el aguatero de México podría estar en un plantel. Así que nada, muchachos. Espero les haya gustado el video. Les pido por favor que me sigan. Ya sea que me estén viendo en YouTube o en Facebook. Si ustedes me siguen, me dan una mano gigante. Pero gigante para seguir creciendo. Si algún mexicano llegó hasta este momento del video, no se lo tomen tan a mal. Es un poquito de cargada. No más un poquito de folclore. Porque hoy me parece que uno de los principales rivales que tiene la Selección en nuestras nuevas etapas, digamos, es la Selección de México. Así que nada, me gustaría que sea algún mexicano que en parte coincide con mi análisis. Que me diga por qué cree que la Selección de México está tan deteriorada en estos últimos tiempos. Dejen un like para ayudarme a que mucha más gente pueda ver el video. También dejen un comentario. Y nos vemos en el próximo.